El Big Ben es el símbolo de la democracia en Gran Bretaña y una de las atracciones más populares entre turistas nacionales e internacionales. La Torre del Reloj cambió de nombre para ser rebautizada como la Torre Elizabeth en honor a la reina Isabel II que celebró su jubileo de diamante en 2012. Sus famosas campanas repican cada hora en el gigante reloj que data de 1859, mientras que los turistas aprovechan para tomarse una selfie. La Torre de 96 metros de alto y el reloj están siendo restaurados para garantizar la conservación del sitio, que es patrimonio mundial de la UNESCO. De esta forma, las futuras generaciones podrán seguir gozando de este símbolo que es una herencia democrática del Reino Unido. El icónico Big Ben pesa más de 13 toneladas. Es parte del Parlamento de Westminster, de estilo gótico, uno de los más antiguos del mundo. El reloj, que marca las horas y los minutos con puntualidad inglesa, es testigo de manifestaciones y del paso incesante de turistas. De acuerdo a Instagram, el Big Ben fue el sitio más fotografiado del Reino Unido en 2016. La Torre del Reloj es una de las más reconocidas del mundo y una pieza de ingeniería victoriana que no pasa desapercibida desde los cuatro puntos cardinales. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.